Quieres ponerte relajada cojones, no te lo voy a poner en la boca, relájate hostias ¿Qué pasa familia? Hoy en el día 16 de camino al paraíso Nos encontramos en Tailandia En el santuario de Frank Cuesta Así que vamos a verlo un poquito Hemos visto a Frank antes, un tío muy majo Lo hemos grabado por apuro la verdad Pues nos vamos a ir un poco de... Iremos a un lago a nadar y veremos unos cuantos animalitos Muchas ganas Vamos a comer Nos han traído ya los platos para comer Hemos pedido un arroz con gambas Y este es como un arroz con cerdo Nos vamos a mentir, ya lo hemos probado Pero este es de los mejores platos que he comido Desde Nepal, bueno de Egipto, desde que llevamos viajando Y este parece como un fried rice Esta es la zona del campamento Donde normalmente se quedan los invitados de Frank Hay gallinas, más gallinas Y lo que más me gusta a mí Por aquí tenemos los señores búhos Que puedes hacer el movimiento Son bonísimos Y entonces cuando haces el movimiento Te siguen haciendo el movimiento Estamos haciendo el búho Y por aquí pues tenemos lo que vienen siendo las habitaciones Tenemos nuestra amiga la cabra Una cabrita salvaje Bueno, la tenemos de vecina Y bueno, cuando abrimos la habitación Buah, es un horno Hay dos camas, tierra que no entre ninguna escalopendras Bueno, y tenemos aquí un ventilador Una luz Las dos camas Y una ventallita Por supuesto la ventana Con la red esta para que no entren los bichos Y unas vistazas Perdona que os diga Tenemos misión de Frank de la jungla Hay un pollito que se ha caído al bebedero de los pollos No sé si lo veis Pero la madre me va a querer atacar El pollito lleva pidiendo salir como una hora Sí, sí Vamos, cariño Vamos, cariño, sácala Salva el pollito Y nos ponen a trabajar Ya, para empezar Así que dale Nos han dado un gorrito Al menos son buena gente Nos han dado de beber Y con fuerza y energía Nos vamos a acabar un pozo que hay ahí para los suricatos Que hay como un desagüe Y entonces pues venga, vamos a enseñarlo Tenemos aquí unos bebés de suricato Antes de ponernos a trabajar nos están dando fuerzas Mirad qué cositas Pero bueno, nunca había tenido un suricato aquí Que joder Ay, que se quede con su hermano Ven aquí Mira, que se va a caer Nada, nada Lo tengo cogido Bueno Y nada, son monísimos Tienen un mes La verdad que son súper adorables Mirad qué buenos son Madre mía Qué cosas más monas Qué cosas más monas Vale, la cosa es Estamos en una piscina Aquí que esto va a ser como No sé, un laguito natural Esto es de Frank Y como está todo lleno de grietas Hay que enmasillar un poco Para que no filtre el agua Pero claro, yo digo que esto A la larga Esto a la larga cae de vuelta De los creadores de tu primo Te lo hace barato No sé O sea, sí, muestraos Buah, qué calor, eh Estamos de guardianes de estos dos bichejos Bueno, Frank se ha ido ahora a un bar Y nosotros pues nos tenemos que quedar aquí Pues nada, cuidando de estos animalitos del bosque Eh, hombre ya Vaya pelea Se han peleado Es una pelea de gallos Al estilo Frank de la jungla Madre mía Mira, mira, mira cómo se pedan Hace un calor terrible aquí Seguimos Bueno, tenemos detrás Una pelea de gallos A los pies dos suricatos De los cual cuidar Cuidado, no te muevas Si No los podemos mover Porque está lleno de suricatos Yo creo que me voy a mojar la cabeza Sí Estoy al punto del desmay, eh Y hace un calor terrible No es coña que mira Sensación 40 Vale, chicos Vamos a ir a ver A las avestruces Ahora tenemos que estar calladitos Porque se ponen un poco alteradas Y Frank nos ha dicho Que estemos calladitos Nos van a picar sí o sí La cosa es que no nos den un patadón ninja Exacto Porque, como sabéis Tienen como unas pezuñas súper grandes Que son como cuchillas Exacto Y si te tocan Te rajan al medio Así que no queremos eso Están aquí Me cago en mi puta vida Pasar Pasar, pasar, pasar Pasar rápido Para allá Para allá Y mirad las uñas de los avestruces Eso Es una cuchilla Entonces cuando esta pedazo de pata Pega Y encaja Estoy cortando Estoy cortando Estoy cortando Estoy cortando Fijaros el tamaño de esta uña Fijaros en eso Y eso es una cuchilla Vale Y el muslo Fijaros lo que es esto Fijaros lo que es eso La fuerza que puede tener este muslo Que luego se portan bien Se porta más o menos bien Pero se pueden tocar, ¿no? Ahora mismo no Ahora mismo no Ahora mismo no Perdón Los movimientos raros Se alertan Ellos son muy básicos Mientras estamos aquí Escuchan mi voz Saben mi tacto Está todo bien ¿Vale? Está Gertru aquí Está tranquila Pero en cuanto Hay algo Que le altera O sea, yo puedo hacer así Pero como lo hagas tú Ellos están pendientes De que vosotros No saben quién cojones sois Los emus son más tranquilos Con la gente Mucho más nerviosos entre ellos Es que cualquier movimiento Los alerta Pasa Gertru ¿Cómo te has puesto? Nos hemos puesto bien hoy Es impresionante Qué cariño ¿Cómo va? No me ha puesto nada La verdad que tener Este bicho aquí delante Es gigantesco Parece un dinosaurio Gertru va a venir Y va a picar Pero va a picar Porque siempre Después de comer Después de comer Siempre viene Juega un poco Y ya está Increíble Que con el viento No escuchaban los pecos Los otros ciervos Sería por tamaño Iría la rea Iría luego el emu Y luego el avestruz Y en pájaros así Pues sería Rea Emu Casuario Avestruz Pero realmente Le llaman el más peligroso del mundo Al casuario Porque tiene peor temperamento Pero realmente Más daño Te puede hacer esto Por ejemplo Por ejemplo Las avestruces Tienen depredadores Leones Leopardos Hienas Perros Salvajes Un montón de depredadores Por eso que Todos estos tipos de pájaros Duermen Un minuto Dos minutos Se despiertan Tres minutos Se despiertan No duermen más Quieta Que te estoy viendo Pirula Duermen muy poquito Por eso Tienen siempre Levantada la cabecita Y cuando se asustan Entierran la cabeza Debajo la arena O no Eso es un mito Cuando se asustan Se van Cuando se asustan Se van Voy a ponerle la cámara Venga Pero que no me pille la cámara La mano, sí Mira, ya no hay comida Ahora hay que comer cámaras Está muy tranquila Que guapa la Gertrude No te muevas No te muevas, eh No te muevas Pase lo que pase Ah, ella ha visto que la mueve Ahí ha visto que la mueve Tira los ojos Eso es Que Gertrude No se puede comer, ¿no? No me mires que te doy, eh Que te doy en el culo, eh ¿Eso qué hacen de agacharse Y como un bailecito? Sí, eso es Son Lo hacen a las hembras Es como Un baile de Pero tú a veces Cuando vas andando y grabando Tal Porque lo hacen por respeto ¿A ti? Es como una auto Autoflagelación Vale Tú eres el jefe Estoy sumiso ¿Y a los ojos se les puede mirar? Es increíble Como a ti te dejan hacer todo, eh Me parece Ojo, que de vez en cuando La hostia también me la llevo, eh De vez en cuando me tumba Me tumba, o sea Me están picando las piernas Y no me puedo rascar ¿La puedo tocar o no? Ahora te va a rascar Tócala No hay huevos, ¿no? No, no digo nada Va a venir Gertrude Ahora A echar a esta Esta acaba de hacer un amago Y ya lo ha escuchado Y Gertrude viene a echar a estas dos Gracias, Gertrude Gracias, Gertrude Muy bien, muy bien, Gertrude Muy bien Mira, quieres tocar, ¿no? Gracias, Gertrude Gracias, Gertrude Vale, gracias, Gertrude Vale, gracias, Gertrude Hostia, gracias, Gertrude Gracias, Gertrude Buah, lo siento ya al dedo, eh Me lo cambio Gertrude 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 Vale, ya ¿Le puedo tocar el cuello? Gertrude Gertrude, ya 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 está ¿Le puedo tocar el cuello? No, no, no Mira cómo estás No, no, no Vale, vale Si yo abro las alas No se te ocurra Vale, Gertrude Ya está Vale, Gertrude Ya está, Gertrude Muchas gracias, Gertrude ¿Me hacen esto con las alas? Ya, ya, ya Gertrude Se acabó Se acabó, Gertrude Se acabó Se acabó Se acabó Que vivencia Tienes que hablarles tranquilito Vale A voces los animales no funcionan Vale Si tienes una pelea Y ya estás en la pelea Si metes a voces Porque ellos están como están Pero si quieres conseguir Que no se vuelvan locos Tiene que ser siempre Va, 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 va Va, va Oye, los pezones Oye, oreja Oye, oreja Hemos pillado oreja, señores Cantando para bingo Seguimos para bingo Tú ni se te ocurra Seguimos para bingo A ver, señora Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Te va a echar Gertrude A mí no me toquen los huevos Está cerca Uy Uy Se lo va a quitar Se lo va a quitar Aquí ya se lo quita Ya está, fuera Te has quedado sin sombrero de momento Que juegue un poco ¿Eh? Da igual Me voy a jugar un poco Uy A ver si te va a hacer un hijo Uy Oye, Gertrude Pero bueno, Gertrude ¿Qué te pasa? A ver, ¿tú dónde vas, Frank? Por Dios Frank, ¿qué viene esta? ¿Quién? La mala, la mala Jacobita Hostia, Jacobita Esta sí mete Esta sí mete, ¿eh? Frank, por Dios Me está amenazando Está jugando conmigo ¿Y por qué juegan solo conmigo? Me está picateando el tatu ¿Puedo cambiar de brazo? Hostia, Jacobita Uy Oye Te doy, ¿eh? A mi oreja no se va, ¿eh? Por Dios A mi oreja no se va Sácamela ya ¿Duele, no? Joder, si duele Sácamela ya Me va a hacer otro tatu Bueno, salimos, ¿no? Sí Hostia, Frank Yo tengo a esta que me está haciendo No pasa nada No te puedo entrar ahí Gracias, adiós Mira Hemos salido muy tensos Y en esta acojonada La estaba mirando yo En plan me decía No puedo más, no puedo más Es que te mira aquí No me lo vas Y a mí me han destrozado el brazo Mira Tengo aquí Y la mano Unas heridas Y el dedo Que no lo he podido grabar Pero me estaba pillando el dedo Si estás temblando Estoy temblando Mira, mira, mira Mira cómo tiemblo Era muy guay Experiencia hecha Nosotros metí con avestruces Ciervos de todo 10 de 10 A mil días Mucho miedo Mucho miedo Pero hemos salido ilesos Estamos en el mítico laguito Donde sueltan aquí Todos los bichos raros Que si serpientes Que si reptiles Así que vamos a pegarnos Un chacuzón, ¿no? Que hace un calor Que nos estamos derritiendo Y vamos a traer Una mítica serpiente Que cuando haces pis Pues la traes Y viene hacia ti Lo bueno es que no hay serpientes venenosas Nos ha dicho Frank Confiemos en él Muchas ganas Tenemos, muchas ganas Mira, este ya se es pelota Qué bien, niños Está calentita esto Está como una sopa, vamos Madre mía En busca de la serpiente No había vaneador de hombre, hombre Un poquito más blanco Y era un espejo el hijo de puta Pero porque aún no hemos estado No nos ha dado mucho el sol Que en España es invierno No me juzgues, cámara No me juzgues Te bajo el sueldo, ¿eh? Lo mejor de todo es que hay lapas por aquí Y esto se lo comen en el pueblo, ¿no? ¿Sabes a quién se comen en el pueblo? A tu mujer Superbaño En el lago donde Frank tira todos los bichos peligrosos La verdad que el agua está súper calentita Está ideal Y nada, mira Así que vamos a chapotear un poco más aquí en remojo Y a escuchar la naturaleza, ¿no? Apreciamos el atardecer Que mira, chapoteando aquí en el agua Y daremos un paseo por el santuario Que aún, por ejemplo, nos apetece ver capibaras Y alguna cosita que no hemos visto Un puerco skin Y de momento disfrutar de la tarde Después de un súper baño Que nos hemos quedado relajaditos Relajaditos Nos hemos cambiado Nos hemos puesto nuestra camiseta de Silver Strattles Y vamos a ir a cenar algo Que aquí cierra pronto Y son las 6 y 10 ya Y en verdad tenemos hambre Así que vamos a ir a cenar A ver qué nos dan de cenar Y luego daremos un paseo por la noche Ah, sí A ver si nos encontramos alguna culebrilla o así salvaje Una capi, quiero ver Exacto Una capibara, seguro Estamos alimentando aquí a una suricata pequeña Como que cada 3 veces al día Pues se le da el biberoncillo Mira, mira, mira Hemos venido a coger un poquito de fuerzas Nos hemos pedido el famoso Pactay Vamos a disfrutarlo Porque después viene un poquito de caminata Mirad a quién tenemos aquí Tenemos a Loco Un cangurito Uy, qué suave es Ven, Irene Hola, cariño Uy, hola Qué bonito Cómo le gusta hoy, por favor Este es loco Loco Está quedando ciego, pobre Hola ¿Qué estás? Uy, cuántos cariñitos Mira cómo se coge Cuántos cariñitos Súper suave, es como una almohadita así achuchable No había visto uno en mi vida yo Ala, ya tenemos uno Pero cuando llegamos al paraíso A lo mejor vemos más En verdad ¿Quién sabe? Escorpión ¿Qué es un escorpión? Un insecto Que aquí se come Esto es lo que me podéis decir del escorpión No, no, es un... A ver, un insecto Originario del desierto también, ¿no? Venenoso Con un aguijón con punta venenosa Ajá Y pinzas Y pinzas que las utiliza para... Para colgar la ropa Para cazar Qué mal, Frank, vale Explícanoslo bien A ver No, no, vais bien, vais bien ¿Vaos bien? Ah, sí, muy bien Y... Y se alimenta de gusanos Insectitos, no pequeños Insectos pequeños, escalabajos Y se defiende con el aguijón Y bueno, hay el macho y la hembra Se reproducen uno encima del otro Ajá Bueno, yo ya no sé más Si tú ves el escorpión así A ver ¿Vale? ¿Lo ves? Sí Vale, ahora quitamos la luz un poco y mira Ah, la brilla Si el escorpión le da la luz del sol directamente En 15-20 segundos muere Entonces los escorpiones Incluso en el desierto Esta piel reflecta la luz La luz La luz VBB O VBA En este caso Lo que hace es que Reflecta la luz Y siente con la piel Siente con la piel Entonces le da un poquito la luz Y automáticamente si ve luz Luz, no calor Luz Se esconde Se va Por eso salen por la noche Se esconde Por eso salen por la noche Bien Se alimenta de insectos Todo eso Pero él no se defiende O sea, no ataca con esto Esto solamente es en caso de que tenga que defenderse un animal Comer Agarra con esto O sea, son como las manos Son como un cangrejo Sí Es igual que un cangrejo Pero él no mata con esto un insecto Él lo coge y se lo come Para eso están las pinzas Esto es un modo defensivo ¿Vale? Pero a ti no te haría nada Tiene como pelita, ¿no? Por arriba Sí ¿Dónde? En el aguijón Sí, bueno, y en las patillas Sí, porque es Él siente ahí Él siente ahí Pero ves, él ahora mismo No quiere clavármelo Está escondiéndolo ¿Vale? Porque no siente peligro ahora mismo Si no estuviera por delante Sí siente el peligro Porque me ve Él me ve y siente el peligro Y empieza a levantar la cola Si no, se esconde ¿Quién quiere cogerlo? Yo Yo Bueno, tío Mira, le vas a todos los hombres Por ahí No se quiere venir Tranqui, no muevas Ahí estás Y ahora, mira Ahí Respirando, güey Ahora Baja un poco la intensidad de la luz Házsela ahora Ahí sale ¿Vale? ¡Joder, que no salta, hostia! Vale, vale, sigue Ahí quieto Míralo, mira Ahí, ahí, ahí Mira, the fucker Pon cara de Tinder Todavía no sabemos cómo la construy esto ¿Este? La ronco del Tinder Pero no pongas cara de subnormal Pon cara de serio, coño, de Tinder, hostia De chuleta Ahí Qué foto, pelitudo Quédate quieto Quédate quieto ¿Ves los pelillos? Lo que decías de los pelillos, mira ¿Los ves? En el aguijón justo, mira Todo eso Estamos con una capibara comiendo Mirad qué buena es Y es gigante, o sea, no se aprecia Mira Mira, es enorme Es enorme Es enorme No me lo imaginábamos para nada así de grande Chicos, estamos aquí en la ducha Tenemos un puerco spin aquí debajo A ver si se ve Aquí hay un puerco spin Que no me para de chupar los pies Y nos vamos a enseñar lo que nos hemos encontrado Se ha ido A ver si lo vemos Pero es un gecko gigante Es un gecko así de color azul Con los ojos súper rojos Totalmente guapo Ay, 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 ay Mirad esto Vamos, ahora lo hemos de sacar Vamos, puerco spin Ven Corre Que no entre, que no entre, Diego Es que nos va a morir todo Vamos, va Va fuera Vamos a tirar A las nutrias Toma Mira Plexi Hola Plexi Bueno chicos Hoy ha sido un día muy intenso Ya toca dormir Dormiremos aquí En esta cueva y casa Que mañana despertaremos aquí A ver que tal es el amanecer Vamos a ver también el reptilario mañana A ver si vemos un par de reptiles Seguro que sí Así que nada Buenísimas noches Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil